Unidades del CTI de la Fiscalía realizaban en la noche de lunes la inspección de la escena en un parque del barrio Granada en San Cristóbal. Gritos de auxilio alertaron a la comunidad del sector sobre la agresión que estaba sufriendo un joven a manos de otros dos delincuentes. Infortunadamente encontramos un cuerpo ahí en el sector de Granada Sur, infortunadamente hay que repetirlo, desde la metropolitana de Bogotá se lamenta la pérdida de una vida, este hecho está siendo motivo de investigación. En cámaras de vigilancia quedó registrado como este joven identificado como Leonardo Páez de 19 años, huye por una de las calles del sector de la persecución de otros dos hombres que al parecer lo venían siguiendo por varias cuadras. Se está verificando, se está aclarando el tema, una investigación, mirando cuáles fueron los móviles y se motivó una investigación que está adelantando en este momento el CTI. El joven, de quien hasta el momento se desconoce su ocupación, recibió cuatro impactos con un arma de fuego que le quitaron instantáneamente la vida. ¿Posible habitante de calle? Posiblemente, pero vuelve y juega en este sentido es importante aclarar que hay que establecerlo con la investigación. Con los registros de las cámaras de seguridad, las autoridades esperan ubicar a los responsables de este crimen que podría estar relacionado con un ajuste de cuentas por microtráfico.